bueno amigos hoy les cuento que nos vamos para el jabalí sí bueno les cuento que nos vamos para jabalí otra vez este bueno aquí hemos pasado a comprar miren dónde estoy en el vídeo que iba para el boquerón también vine a este centro comercial es bien bonito este centro comercial allá se ve el volcán de sol salvador ya lo escalejan hasta dónde están las antenas en el vídeo de allí del boquerón se mira bueno nos vamos para el jabalí vámonos 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 7 7 8 9 10 11 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 16 14 15 15 15 15 16 16 16 15 16 16 18 al jabalucho, desde el salvador aquí enseñándoles un poco, bueno nos vamos a parquear y nos vamos para las pistas bueno chicos y ya vamos hacia la entrada, así que acompáñenme vamos a ver lo que son las motos a los que nos gusta la adrenalina, pues hoy vamos a disfrutar un poco de esto chicos bueno les cuento, hoy va a correr un amigo de la familia y por eso hemos venido a este evento, antes eran los eventos más grandes amigos casi por la cuestión de la pandemia no, están patrocinando mucho el evento pero hoy vamos a ver un poquito de aquí del jabalí y sus carreras así que vamos, acompáñenme tienen que ir a la par mía para que vean todo el panorama aquí están, miren estas bellezas, miren que lindas bueno aquí andamos ocupando a nuestro amigo miren estas bellezas, pues ya les enseño la que va a correr que es la de nuestro amigo Charlie, ahí está esa es la niña que va a correr bueno aquí les andamos enseñando lo que es adentro aquí en el jabalí bueno chicos, miren ya aquí vamos a ver las bellezas bueno tuve que silenciar el video y editarlo porque había demasiada música y podía afectar lo que es el video pero bueno aquí les estoy mostrando esta belleza miren pura adrenalina, miren chicos miren que chuladas las que están aquí bueno aquí les están enseñando estas son las bebés que van a correr este día hay carrera de principiantes la carrera donde van las ya las 6.50 las 1000 miren que lindas estas si son niñas preciosas están, miren que belleza bueno aquí enseñándoles un poquito este como les dije tuve que quitar el volumen porque había demasiada demasiada ruido música y como les digo por la cuestión del del COVID entonces tuve que silenciarlo tuve que volverlo a editar pero aquí les estoy enseñando un poquito de lo que son las bellezas que van a correr este día miren que belleza para las personas que nos gustan las motos este es un buen evento tu te puedes venir a pasar aquí aunque no lo están patrocinando mucho por la cuestión de la pandemia antes esto estallaba amigos yo venía esto estallaba esto era bien bonito hoy es bien poco es bien poco las personas bueno ahorita está temprano ahorita no han empezado lo que es las categorías grandes está temprano ya más tarde vamos a ver cómo se pone el ambiente mientras tanto les estoy enseñando ahorita cómo es el panorama de aquí miren que lindas estas zonas preciosas que van a correr este día pues como les cuento amigos hoy va a correr un amigo de la familia esperemos que gane no es por nada pero siempre gana charlie siempre gana en su categoría miren que bonito ah una vespita moradita está bien bonita bueno vamos a seguir enseñando aquí lo que son las motos pues miren que belleza chicos aquí seguimos enseñándoles estas bellezas el colorcito de estas miren que bonita la combinación que le han dado de agua con rojita miren esa amarilla esa azulita son bien bonitas bueno aquí vamos más otra vez a enseñarla esta belleza si son bonitas pura adrenalina ay no que bonitas están de verdad les digo que bonitas yo he viajado en moto de San Salvador hasta San Miguel y se siente una adrenalina bueno aquí estamos miren chicos aquí está la niña de charlie es la que va a correr esta es la belleza que va a correr si ustedes la ven así hay veces en la carrera se pueden quitar las tolpas por lo que es el aire miren que chulada pues vamos a ver como le va a esta niña este día bueno chicos hoy nos hemos venido aquí al sector donde están ya los trofeos miren estos son los trofeos que van a dar están bonitos primero segundo y tercer lugar pues ahí están ya esperando a sus dueños a ver como les va en la carrera bueno esta es una exhibición de motos miren chicos una pulsar están bonitas motos nuevitas nuevitas de paquete ahí está la característica de la moto todo lo que trae miren que belleza aquí está otra pulsar bueno lo que les ha tocado ahora es a la pulsar venir a exhibir sus sus motos pues aquí están los chicos de esta marca patrocinando sus motos la pulsar son bellezas también son buenas ahí están miren me dieron esto para ver si me animo en una que tal si nos animamos con una no estaría mal estas son bonitas amigos para ir a trabajar llevarlas al trabajo pero una carrera así como como les dijera así para meterlas a correr al jabalí no sé si es muy recomendable estas son más bien para son urbanas para ir al trabajo ir de paseo así a un lugar esta es a la 200 que si miren que bonitas va niños las motos baratas barata barata vendiendo y no me están pagando por el anuncio bueno por aquí les estoy enseñando están niñas que van a correr también ahí están los tofeos ahí están miren los tofeos ¡Suscríbete al canal! 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 y eso sí, estuvo bonito ese paseo al Boquerón miren, pues este es el ambiente 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 Miren, pues este ambiente ahí es lava, ya es lava fría como dicen, miren, bueno aquí enseñándoles un poquitito ya vamos del jabalí, ya terminamos ya de estar ahí un rato en el jabalí, se imaginan cuando hizo erupción el volcán, veo va, bueno pues aquí, está el volcán, vez que uno de los hagan ya están en la mozcán, ven, ya se está en la mozcán, sure, lo voy a decir. Gracias.